Ok señores, porque ustedes cada rato me lo piden, les gusta ver muchos videos repetidos Pero yo sé que soy su favorito para hacer ese tipo de videos, no sé, no sé, no sé Chequense nada más como amarramos esta carga de aquí, chequense nada más, está facilita Ok, bueno pues primeramente, fíjense como va el acomodo de esta carga Están todos inclinados y empezamos por aquí Esta cadena está jalando hacia abajo y hacia atrás Este strap únicamente está jalando hacia abajo Pero no está jalando estos primeros dos, sino se va hasta el cuarto, se fijan está hasta el cuarto Igual el otro hasta el cuarto, obviamente al jalar esos dos de arriba pues va a jalar los dos de abajo, es obvio Esta cadena está hacia allá, hacia enfrente y hacia abajo Esto es para que este cajón de aquí no se nos mueva ni para adelante ni para enfrente Y que no tenga tampoco juego para arriba o abajo Ok, nos vamos con este otro strap que va a agarrar los, lo que voy diciendo ya el quinto y sexto Hacia abajo, sí Este de aquí jala hacia abajo nada más y ligeramente hacia enfrente Nos vamos con este otro strap Este ya va a agarrar el sexto, no, es el séptimo y el octavo, sí Séptimo y el octavo hacia abajo, ok Ponemos esta cadena que va hacia enfrente y hacia abajo obviamente Nos vamos con esta que son las más críticas porque son los últimos dos cajones Primeramente ponemos este que va a jalar hacia abajo y ligeramente hacia atrás Este otro que yo lo puse extra, este ya no debería de ir pero ya saben que a mí siempre me gusta poner un amarre o dos amarres extras Este viene desde al menos de atrás, hacia enfrente, obviamente hacia abajo Este de aquí va de atrás, hacia enfrente, hacia abajo Igualmente el strap De arriba hacia abajo Esta puerta está bien enganchada con esto, traté yo de como que de quitarlo Pero dije no, si está, se aguanta, si aguanta bien Dicho aquí vamos a basarle otro, otro elabón más Está bastante dura, ya no crean que está así como que muy, muy fácil Así como que para que se salga, pues no No, no Por más que intente yo, ahorita no Bueno ahí está, este es nada más para que no se vaya a abrir la puerta Me dan ganas de ponerle aquí algo Pero digo la verdad es que la seguridad de eso está bastante bien Este de aquí no se sale Aparte que tiene bastante pegado y le bien Vamos a ver que hacemos ahorita pero se me da que así se va Y bueno así como está toda esta parte que acabo de pasar Está exactamente igual del otro lado Aparentemente no llevo más de 40 libras 40 mil libras Miren como esos primeros straps también abrazan la puerta Para que no se vaya a abrir Trae una cadena y demás pero el aire en contra Créanme que es bastante, bastante fuerte Entonces bueno esta vez agarra ahí la puerta también Y bueno vamos a empezar a contar Tenemos ahí enfrente Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete cadenas O sea que en puras cadenas tenemos asegurados más de 35 mil libras En puras cadenas Ahora vamos a encontrar los straps Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis En straps traemos asegurados más de 30 mil libras O sea que traemos asegurados para 40 y tantas Y Treinta Son No sé 35 Y treinta Sesenta y cinco mil libras Si me equivoqué en algún número Déjenlo en los comentarios Muchos dicen No pues es que yo fui caminero Porque nunca me gustó la escuela Y Nunca fui bueno para las matemáticas Y Pues no me quedó otra opción Pobres Pobres Si pues porque también aquí se usa mucha matemática Y bueno Sabemos que necesitamos aquí meramente por gusto Y que si estudiamos Pero créanme En mi país Hay ingenieros En electrónica Que es lo que yo sé Que no ganan ni la quinta parte de lo que llevan aquí E incluso aquí en Estados Unidos He conocido Ingenieros en electrónica Que no ganan Ni siquiera la mitad de lo que yo gano aquí Entonces bueno No es para presumir ni mucho menos Pero si para comentarles Que no estamos aquí Por ignorancia señores No estamos aquí porque no nos gustó Estudiar o algo El que está aquí Está por gusto Todos los que estamos aquí Estamos por gusto Siempre hay opciones Si no te gusta tu trabajo Bueno pues Te gusta otro Así de simple Pero esto créanme Que es bastante entretenido Bastante emocionante Y por lo pronto Pues hay que pegarle Así fue como amarramos esta carga Vamos a pegarle Y vamos ahorita En una media hora Una hora Le damos otra revisada A todos los Los amarres Todas las cadenas Todos los straps Porque vamos a subir Pendientes bastante pronunciadas Y obviamente Pues también vamos a bajarla Así es que Vámonos